Tú necesitas dos ladrillos, un cinturón y una manta o un cojín. Vamos a empezar en la espalda. Primero, pon tu dedo gordos juntos y separar tus talones. Entonces, tus pies hacia arriba. Presiona la parte interior de tus pies hacia adelante, a pie para la parte exterior de tus talones hacia tu cadera. Tú embate en tu espalda, mantén esta posición en tus piernas. Pienes rectas. Encontra tu lomba natural. Quieres tu lomba un poco arriba. Coge tu idea. Mantén tu lomba parte interior de tu espalda arriba. Tu dedos de tu pieza arriba, pieza recta, sonar aquí. Aquí. En esta posición, te darás tu rodilla hacia tu barriga un poco más. Respira. Estira tu cuello barbilla abajo. Coge tu cinturón, pon encima tu planta de tu pieza, estira tu pierna arriba. Estira tu brazos también, pero con tu plantas en la espalda. Flexión. Flexión drosí, tu tobillo. Respira anda. En esta postura estamos, estira los esquiatibiales y los gemelos. Mantén tu lomba natural todo el tiempo. No quieres tu lomba, parte lombar y tu espalda en el suelo. Respira por la rígica siempre en yoga. Si es posible, camina tu manos un poco más arriba. Hace la postura un poco más profundo, pero mantén el forma, la forma. Respira por la rígica siempre en la espalda. Rotar tu pierna derecha de tu cadera hacia fuera. Rotar en el external. Después, brazo izquierda, estira hacia izquierda, palma hacia arriba. Y abre tu pierna derecha hacia derecha. Y abre tu pierna derecha hacia derecha en abducción de tu cadera. Mantén tu glúteo izquierda en el suelo. Rotar tu dedo de tu pie derecha hacia abajo un poco más y tu telón en vida. Respira anda. En esta posición, estamos estirando los aductores. La parte interior de tu pierna. Flexiona tu tobillo todo el tiempo. Pien izquierda, recta, glúteo izquierda en el suelo. Rotar tu ombligo un poco hacia izquierda. ¿Quieres tu pierna hacia tu cadera un poco más? Entonces, no pones tu pierna en el suelo. Levanta tu pierna derecha arriba. Cambia tus manos. Mantén el derecho, lado de tu torso en el suelo, tu nalga derecha abajo. Y cruza tu pierna derecha hacia izquierda y hacia tu ombligo izquierda. Flexiona tu tobillo todo el tiempo. Piena recta. Usa el quadratet de bastos, los músculos en bastos. Levanta tu rótula con tus músculos. Muere tu cadera derecha hacia delante un poco. Rotar tu pierna un poco external. En esta posición está que estiramos la lata fascia, ilio-tibial banda, glúteo medio, glúteo meníche o glúteo menos. Y la parte exterior de tu escala tibial es el bifex, el bifex, el bifex. Respira hacia el bifex. Respira hacia el bifex. Mantén tu pierna y caer de recta también. Retapy en el final y tu pierna y caer de. Muy bien, flexión hacia arriba. Desde tu pierna derecha, observar tus piernas. Debo dos puntos, supta tadasana, en tu espalda. Presión de la parte de tu pieza adelante. Coge tu rodilla izquierda, pero lo importante es mantener tu lumbar natural. Cuando tu lumbar en el suelo muy mal para tu espalda, muy mal. Mantén lumbar natural. Coge tu cintadón, estira tu pierna izquierda arriba. Cuando tu manos un poco más arriba, con tus colas rectas, mueble tu ombro debajo. Tu homofatos juntos. Todo izquierdo debajo del suelo. Estira hondo. Flexión tu tapillo. Estira tu jamelos. Relaja tu cara, relaja tu mandíbula, tu frente. No tensión en tu cuerpo. En esta posición, estiramos tus gemelos, tus isquiatibiales. No tensión en tu cuerpo. Muy bien. Acabamos. Presión. Lujo. Menos. Lujo. Los. 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 Si es posible, mueve un poco más de fondo en la postura, pero siempre mantén tu lumbar natural. Bien en recta. La otra. Votar tu pierna y pierna externa. Mantén esta rotación. Mueve tu pierna y pierna y pierna y pierna y pierna y pierna. No conés tu pierna en el suelo. Juntos con tu hombro primero. Mantén el derecho lado de tu torso en el suelo, tu nalga derecha en el suelo también. Respira con la flexión en ambos tuyos. Estiramos los aductores del parque interior de tus piernas. La parque interior de tus piernas. La parque interior de tus piernas. Estiramos los dedos más abajo. Mantén tu calón más arriba. Estiramos los dedos más abajo. Estiramos los dedos más abajo. Mantén tu calón más arriba. Cambia tus manos. Mantén mi pierna al lado de tu torso y en el suelo y mueve tu pierna hacia el derecho en el topo y hacia el otro. Mantén tu nalga y pierna en el suelo. Mantén tu pierna y pierna hacia el derecho en el topo. Flexi en tu tobillo. Mantén tu pulgada hacia el izquierdo y mueve tu piedra y pierna hacia delante y rota tu pierna izquierda. Todo el tiempo rota tu pierna derecha, pierna derecha, interna, dedos arriba. Y ahí lo que es diferente, solo te da a tu espalda, muy mal para tu espalda. Aquí. Esperamos la fashtelata y iliotibial banda. Tu femoris tipe. Mantén con elap ent ensas. Mantén sin toggle en el suelo y la hacia el至lo y mueve tu esforza. Mantén tu pierna en el suelo y mueve. Y levanta. Coge tus ladrillos, pon el ladrillo hacia izquierda y hacia la otra hacia derecha. Pon tus manos debajo tus ombres. Tus manos un poco más ancho de tus ombres. Pon tus indices pavillelos. Teotras. Rotate tu bifecta en poco atelante. Rotate en el externo. En el humerus. En el hueso humerus. Sepada tu ombres y turecas. Flexión en el espalda. Melito ombligo. Sepada tu omoplatos. Protracte en tu omoplatos. Inhala extensión en la parte lombar. lumbar, frasico, cervical, hombros, hacia atrás, repite, flexión, into espalda, exhala, extensión, into espalda, y nada, flexión, extensión, extensión, detracción, into ombros, sigue con esta acción, ves si tú pones los dedos de tus manos abajo, menos peso en tu palma, más peso atlante en tus manos, inhala, y exhala, encontré el núcleo en tu espalda, pero levanta tu barriga en poco, confía tu blútil izquierda, levanta tu piena derecha arriba, rota tu dedos hacia abajo, rota la parte interior de tu piena derecha arriba, codos rectas, mantén esta posición, estela tu brazo y teada hacia elante, treba uno aquí, levanta tu barriga, pústala rectas abdominales, inhala, exhala, cojada el punto contigo de día, toca, estira, inhala, dedos aquí abajo, rotación internal, exhala, estira, inhala, exhala, todo junto contigo de día, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, mantén tu piena derecha en posición, pon tu mano izquierda debajo de tu hombro, después pon tu pie derecha entre las manos, coge tu manta, pon tu manta debajo de tu rodilla izquierda, con tus dedos en el suelo, tus puntoceras en el suelo, o coge tus dedos, presione tu cadera hacia delante, quieres tu rodilla encima de tu tobillo, tu tibia, tu espanilla, percindicla con el suelo, mejor para tu rodilla, después levanta, mueve tu cadera hacia atrás, hacia flexión, concibe tu glúteo, concibe tu glúteo, concibe tu glúteo mayor, manteneste acción en tu glúteo, presione tu cadera, presione tu cadera hacia delante, paralelos con la frente de tu estería, presione tu pie de cadera abajo, aprieta las piernas esta dirección, separa tu vértebra coberta en arriba, presione tu cadera, cadáthi aquí o pon tu pulgadas juntas, estira tu cadera, levanta tu brazos arriba. So, no aquí, este es malo para tu ombros, estira arriba, relaja tu cuello, levanta tu corazón, mid-arriba. Inhala, exhala tres, inhala, exhala dos, una más, pon tu manos encima tus ladrillos, pon tu cadera encima tu hiria izquierda, estira tu pierna derecha hacia delante, lleves tu cadera encima tu hiria, flexión tu tobillo, no, no flexión tu espalda, en este sí, este es muy mal para tu espalda, te da tu ese guía o te cláfión, una de las problemas en tu espalda. Levanta tu ischiones arriba, en cuanto a lumbar natural, en este principio, estira, tu risca tibiales más, menos en tu espalda. Con más flexibilidad, en el diagonal, con tu sacro, mueve tu sacro al pilante. Con gente con mucha flexibilidad, dedos en el suelo, tu frente y puntos con tu tibia. Pero, no quieres esto, esto es diferente, esto no ayuda a ti nada. Eschiones arriba, pelvis antiversion, después frente y en tu tibia, o con gente tensión en las piernas mejor aquí para tu espalda. Respira hondo. Desmas, inhala, exhala, desmas, exhala, un más, exhala. Pon tu telón un poco hacia atrás, flexión tu rodilla y entonces tu rodilla encima tu tobillo. Pon tu manos enfrente tu corazón, girar tu corazón hacia derecho con la parte exterior de tu corazón junto con la parte exterior de tu rodilla. Abeducción en tu pierna, presión tu rodilla hacia tu brazo, mejor para tu cadera y levanta tu corazón en línea con tu pulgadas. Cadarte, inhala, exhala tres, inhala, exhala dos. Una más, abre la parte trasco de tu espalda, barbilla abajo un poco. Volvemos, cuatro pasos. Cambia lados, manos debajo de tus hombros, separa los dedos, índices cabellos. Rotate tu bíceps hacia adelante un poco, pero mantén los rincón de tus manos abajo. Levanta tu buriga, usa los dedos abdominales, levanta tu pie en la izquierda, barbilla abajo aquí. Soportada tu espalda con tu buriga. Después quieres más, brazo derecho hacia adelante, exhala, inhala, exhala tu codo juntos con tu buriga. Repite, inhala, exhala, exhala. Estira, inhala, codo juntos con tu buriga. Inhala, exhala. Una más, inhala, exhala. Estira, mantén tu pie en posición, mano derecha abajo. Rotate tu dedos de tu pie en la izquierda abajo. Rotate el internal en tu pie en la izquierda. Despacito pon tu pie en la izquierda entre las manos. Cuando ponces dedos en el suelo, o tus manos encima de tus ladrillos, presiona tu piedra hacia adelante. Quieres tu rodilla encima tu tobillo. Una aquí, mano para tu rótula, tu rodilla. Tu tibia perpendicular del suelo. Después levanta. Mueve tu cadera hacia atrás, tu cadera encima tu rodilla. Conta tu glúteo mayor, el glúteo derecho. Mantén esta energía. Mueve ambas huesas de cadera hacia adelante. Quieres tu rodilla, quedas en línea con tu hueso de cadera. No quieres esta con tu rodilla. O aquí. Toda planta en el suelo, rodilla en línea con tu hueso de cadera. Aprieta las piernas juntos. Quédate con tus pulgadas juntos. Ocho pulgadas encima. Estira tus brazos arriba. Quieres levantar aquí. Arriba. Relaja tu cuello. Intenta separar tus pulgadas. Codas rectas. En línea arriba. Corazón arriba. Separar tus vertebras. Cadera hacia adelante. Respira. Estir Thank you. Conservación la鍋ra hacia adelante. Estamos pagándome en el superior lado, todo el sistema. Estirando aquí. Ló 떨어�ливas. Calahando yan en el superior lado. Pero no flexión en tu lumbar, no haces esta. Ponte ledrillos más abajo o más abajo, o dedos en el suelo, con mucha flexibilidad frente junto con tu tibia. Pero más importante, no flexión en tu lumbar. Sepera tus hombros y tu orejas, respira under. Relata tu mandíbula, tus ojos, tus ventas. Ponte el glúteo derecho un poco en este lado. En esta posición, estaremos tus cativales y tus caminos. Repite el glúteo derecho. Repite la glúteo derecho. Y en esta posición, estaremos con mucho flexibilidad. tu rodilla, tu rodilla encima tu tobillo, con tu ladrillos fuera, con tu glúteo izquierdo hacia derecha, tu rodilla en medio con tu nariz, manos juntas, girar aquí en izquierda, presión tu rodilla hacia tu brazo, y después presión tu mano derecha abajo, levanta tu corazón, cora fondo en línea con tus pulgares, mueve tu cuello tu cabeza arriba, respira hondo, inhala, exhala tres, inhala, exhala dos, una más, exhala, manos en el suelo, cuatro patas, cuantos pies en izquierda hacia atrás, cuantos manos fuera, cuantos ladrillos en esta posición, uno en el nivel más alto, y otro en el nivel más bajo, y después cuantos pulgados detrás de tus ladrillos, y tu indestas, en el lado de tus ladrillos, cuando tu pones en el suelo, quieres tu antestratos paralelos, presione la parte interior de tus palmas abajo, en esta posición, separa tu hombros y tu cuello, levanta tu costillas arriba, estira tu dolce, en esta posición, mueve tu hombros y tu atrás, y tu pones en la posición, mueve tu frente, hacia tu dolce, y luego, si quieres más levanta tu rodillas, pero levanta tu costillas, mueve tu frente, hacia tu rodillas, plexión hacia tu rodillas, no te pones en el suelo, tu embate en tuin y gire, Sphinx Pueden dos codos debajo, dos ombros y dos brazos paralelos Estirar una pierna hacia atrás y después dos ocho piernas Rotar la parte interior de dos piernas arriba Rotar la parte exterior de dos piernas abajo Rotar la parte exterior de dos piernas abajo Pueden dos piernas abajo y levantar tu rodillas con tu cuadro teps Separar tus colones más Pueden dos codos abajo Estirar tus codos aquí atrás, tus codos aquí adelante Separar tus ombros y tu rectas Pienas rectas todo el tiempo, no rodillas en el suelo No aquí, no relaja las piernas Pienas rectas Usa tu cuadro teps Confía tu glúteos un poco, pero no demasiado Y relaja Pon tu ereca encima tus manos Salabasana Pon tus manos en línea con tu cadera Presiona tus pies abajo Presiona tu manique, la uña de tu manique abajo más Separar tus colones, pies rectas Levanta tus ombros Levanta tus ombros, usa tu omoplata Presiona tus palmas abajo Levanta tu corazón Barbilla abajo un poco, estira cada lado de tu cuello Respira Rotar la parte interior de tus piernas arriba, parte exterior de tus piernas abajo Si quieres levantar tus piernas, pero mantén el rotación La parte interior de tus piernas arriba, parte exterior de tus piernas abajo No, no, ok, con tus pies Relaja Relaja Levanta tus ombros Levanta tus ombros Y omplataos juntos Separar tus ombros y tu ereca No empujar Tirar tus corazon a fidlanthi arriba No empujar Tirar tus corazon a fidlanthi arriba Ombros abajo Separar tus ombros y tu erecas Piennes rectas Levanta masis Piennes en posible Para tus cubos en el suelo No aquí Estas No hay No es No es No es No es No es Una postura Aquí Cubos en el suelo, hombros bajo Y relaja Despacio Presiona tus naldas juntos con tus talones En tu postura de niño Siéntete aquí en tus talones Y relaja tu frente junto con el suelo No es posible para ti poner tu frente en el suelo Separar tus rodillas un poco Pon tu frente en el suelo en esta posición O en un ladrillo debajo de tu cabeza Relaja Relaja tus ombros Búthanasana 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 en el suelo, cinco centímetros entre la parte interior de tu pies, tu dedo secundas paralelos, no aquí, paralelos, el dedo secundas, levanta los puentes de tu pies, versiona de la parte exterior de tu telón y debajo, y tu dedo gordo almohada, la almohada de tu dedo gordo, pulgares en el suelo, tus dedos en línea, si necesitas, es muy importante que tus pulgadas en el suelo, no aquí, malo para tu espalda, malo para los ligamentos de tu espalda, aquí, reflexión tus rodillas, si necesitas, una día pon tus palmas en el suelo, intenta levantar tus esciones arriba en esta posición, relaja tu cuello, respira hondo, persiona dentro de tu entran con su tu pies de abajo, anachía en tus pies, en los pies, Plexión 2 días, manos juntas con tus muslas Mira hacia adelante, extensión en tu espalda Mueve tu peso aquí atrás en tus talones Después, levanta Separar las piernas Pon tus tobillos debajo de tus muñacos De nuevo aquí, más separados Paralelos, los, las segundas dedos Rotar tus pies un poco dentro Tu dedo es la misma distinción del borde de tu esterilla Rotar tu pie derecha, ahora hacia derecha Vuestra te quedara paralelos con el suelo Presión de la parte exterior de tu telón abajo Después, tu dedo gorda Mantén esta energía en tu pie Flexión, tu rodilla hacia tu muñeca Entonces, tu puente tu pie derecha Es en una buena posición Y tu rodilla también Rodilla hacia tu muñeca Mueve tu cadera, los muslos, la femur Derecha, el femur izquierda a piezas un poco En cuanto a tu glúteo ¿Dónde hay aquí? Ok Mueve tu cadera, los muslos, la femur izquierda a piezas, la femur izquierda a piezas Cuando tu breathes en cruz Manos en poco más arriba de tu almacos Romacos y camas arriba Tu almacos a piezas Romacos y camas Ahora, mantén esta posición Y tu ondo Y botas tu palma abajo Romacos y camas arriba Romacos y camas arriba Mueve tu mano derecha Rescita Una vez, pon tu pie derecha en el angular recto Vez en cruz Respira el ondo Aprieta las piernas un poco Relaca tu cuello, tus ojos Vez en la dos Siempre, tu rodilla, derecha hacia tu rodilla Protege, tu rodilla Sala tu piernas Parlelos los pies Otra dirección Ruta tu pieza a pieza a pieza a pieza Presiona la protección de tu talón abajo Después tu dedo gordo Mantén si fuera de la cadera Parlelos con el sol No aquí, aquí En esta posición Estirá Las psoas Reflexa de tu cuello Más y viaductores Lo más importante en este posto es Tu rodilla izquierda Mueve aquí tu manique Protege 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 Medio Ligamente Ligamente En tu rodilla Medio Collateral Ligamente Aprieta las piernas Mueve Tu fema derecha En esta posición En esta posición Medio 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 En tu tobillo Inhala Exhala Dos Una más Exhala Tres Parlelos los pies Brazos arriba Estira Sino aquí Levanta esta parte Arriba Relaja Tu cuello Abajo Pon tus manos Juntas Con tu cadera Aprieta Tus codos Inclínate Tu pelvis Aprieta Tus espiones Arriba Extensión En tu lombar Coge Tu letrío Si necesitas Pon tus letrío Debajo Tus manos Debajo No Que Eres Esta En esta posición No Ayuda Te Nada Muy Mal Para Tu espalda Tira Tu Esai O Tu Clafion Estira Tu Ligamente O Tu Vertebra En esta posición Esquiones Arriba Tu Esquieto Bialas Aquí Oricion Es Aquí No Aquí Levanta Esquiones Arriba Lombar Natural Para Estar Apilante Posible Tienes Esquieto Vialas Flexible Mis Arriba No Estoy Aquí Un poco Mas Abajo Extensión Todo Tiempo En tu espalda En tu espalda Un día Posible Manos En el Suelo Pero Mantén Extensión No Aquí Aquí Pon Tu Cabeza En el Suelo En este En este Posición Relaja Tu Cuello Hasta Esta Posición Recomendo Estirar Tu Brez Afilante Y Sele Vertebra Mejor Para Tu Espalda Respira Anda Toma Platos Juntos Selector Ombros Y Torepas Levant Tu Relies Con Tu Cuadratas Pienas Rectas No Aquí Presiona De Todo Rincón De Tu Pies Abajo Peso In The Part Interior Y The Part Exterior De Tu Pied Cambiar Tu Habitos Algunas Tienemos Habitos No Buen Buenos Para Nosotras Percos Percios De Toda Vincón De Tu Pien Abajo Percios 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 De Tu Tones Abajo Mas Percios Percios Flexión tus rodillas, manos juntas con tu piedra, aprienta tu codos, cabeza en adelante y levanta. Salta tu pies juntos. Ponte los dedos en posición. Ponte los dedos juntos, separa tus colones en papel. Flexión tus rodillas, mueve tu peso en tus colones. Aquí, en esta posición, la mal posición para tus rodillas. Aquí, mejor posición para tus rodillas y el centro de tu peso también. Mejor para tu todo cuerpo. Levanta tus espiones, arriba un poco y confía tus glúteos. Usa tus musculos en tus glúteos. Aprieta las piernas también. Pon tus brazos hacia adelante. Pon los platos juntos. Relaja tus ombios abajo. Ven hacia adelante. Posible pon tus musculos un poco más paralelos con el suelo. Respira ando. Tres más. Tres más. Sin nada. No veis, ukatasana. Posible teisía. Dos respiraciones. Exhala. Una más. Respira el polonaví. Exhala. Relaja las brazos. Tres más. Tres más debajo. Están tus pies. Confía el glúteo medio y glúteo menos. Y la parte interior de tus pies izquierda arriba. Pon tu pie derecho juntos con tu tobillo. No quieres estar. Mantén los huesos de cadera paralelos con el suelo. Pon tu pie juntos con tu gemelo si es posible. O coge tu tobillo. Pon tu pie juntos con la parte interior de tus pies. No juntas con tu rodilla. Muy mal para tu rodilla en esta posición. Arriba o abajo. Levanta tu cadera derecha más arriba. Presione tu pie y tu pierno juntos. Presione tu pie y tu pierno juntos. Mueve tu rodilla derecha hacia atrás. Tu cadera derecha hacia atrás. Tu cadera derecha hacia atrás. Estirar los ponces de tu retras arriba. Tu crona de tu cabeza arriba. Quieres más? Hace mudra de caspana. Indectes de estirar arriba. Entrelaja los dedos. Estirar tus brazos arriba. Apieta tus bíceps juntos con tus vejías. No es que, necesitas tener la energía abajo. Arriba. Presion tu pie abajo. Manos más arriba. Codas rectas. Relaja tu cuello. Apieta tus tríceps. Brotach en externail en tus brazos. Pasen de adbol. Brotach en externail en tus brazos. Codas rectas. Codas rectas. Tu camelo. Tu bío. O juntas con la parte interior de tu pierna. Fieres una tu pie y tu pierna juntas. Hueso tu cadera paralelos con el suelo. Mueve tu rodilla together hacia atrás. Tu cadera together hacia adelante. Cuando te mandas en frente. Cuando te mandas en frente tu cabeza. Estirar tus brazos arriba. Entrala los dedos para que se van a mover. Cruzar tus pulgadas un poco más de pecho. Estirar tus brazos arriba. Rotar tus homoplatos arriba. Apieta tus tríceps juntos con tus vejías. Estirar tus brazos arriba. Espera hondo. Go ahead to Bidia con tus manos. Plante tu pie y en el suelo. Siéntate. Siéntate encima en un ladrillo. Estirar tus piernas derecha atidlante. Pon un ladrillo debajo tu vejía. Flexión tu tobillo. Cinco centímetros entre tus pies y tus piernas. Tu tolón en el suelo. Pon tu brazo derecho frente tu vejía. Mueve tu rodilla hacia derecha. Si es posible con tu codo de parte exterior de tu rodilla. Pero presione tu rodilla hacia abducción. Hacia izquierda. Hacia tu brazo. Si es posible con el parte exterior de tu hombro juntos con tu rodilla. Cuando es posible con un caldillo libre. Si es posible con el bale. En el suelo de caldillo. Y si es posible con el baleo. Que es posible con el hombro. y estirando. Marishyasana, dos. Medo hacia delante, hidrá el lucho directamente solo con tu torso. Para relajar tu espalda. Gohetu te bío izquierda con tu tibia en el suelo. Quieres, voy a rotar un momento, quieres tu talón juntos con tu ladrillo y tu pie en línea con tu ladrillo. No aquí, o no aquí, o no separar. Muy mal para el medio coláctico del ligamento. Aquí, mejor juntos, con tu cadena. Pon tu rodilla un poco más enfrente tu ombligo. Necesitas más pon el ladrillo debajo, un otro ladrillo debajo de tus nalgas. No duele en tu rodilla. Si duele en tu rodilla, levanta más con tu nalgas. Después, pon tus manos hacia atrás. Si duele en tu espalda, estira tu sacra el cilante un poco. posible para ti pon tus codos en el suelo, pero no quieres tu rodilla levanta. Rodilla en el suelo. Espera aquí, espera tu podes que te flexa de tu cadera. Con gente con mucha flexibilidad. Puedes con tu ombligo en el suelo. Naturalmente, tu vedía la banca va, pero no pasa nada aquí. Con tu ombligo en el suelo. Pero aprieta tu vedía hacia el centro. No hay que no viláhala tiene y sádia doktores un papá. No hay que no Y levanta. Cuidado con tu rodilla en la transición de esta postura. Inclínate hacia derecha, coge tu tupillo, mantén tu rodilla y tu jamela y tu espiarte bienes juntos. Pon tu pie en el suelo, estira tu pie. Pon el dedillo debajo tu rodilla. Con tu talón derecho mueve tu talón hacia atrás con tu talón en el suelo. Cinco centímetros entre tu pie y tu pierna. Flexión tu tupillo izquierda. Versión tu espiones abajo y levanta tu torso arriba. Coge tu rodilla con tu brazo izquierda mueve tu rodilla hacia izquierda. Estira tu pastelata, de glúteos o con mucha flexibilidad aquí. Pero todo el tiempo presiona tu rodilla hacia derecha. Con más flexibilidad cuando parta extirita tu ombro juntas con tu rodilla y coge tu tibia. O mantén estabilición. Girar mira hacia atrás hacia tu ombro derecha. Mueve tu ombro derecha hacia atrás. Flexión tu tupillo izquierda. Flexión tu tupillo izquierda. Tupillo izquierda. Estira arriba y girar un poco más. Respira onda. Mueve tu ombro derecha hacia izquierda. Hidr御 derecha hacia abajo. Hidr御 derecha hacia abajo. Relájate tu espalda. Relájate tu espalda. Incline hacia izquierda. Ponga hacia abajo. Tupillo izquierda. Ponga tu tibia en el suelo. Tu redilla, la parte exterior de tu redilla, tu tobillo y tu manique en línea, todo en uñas, todo cinco uñas de tu pies, uñas, en el suelo. Talón juntos con tu nalga, juntos con tu cadera. Conto redilla derecha en frente tu ombligo, ¿so no aquí? Aquí. En esta posición será tu cuadroceps mejor, mejor para tu redilla y estiramos tu desatorias. Manos hacia atrás. Duele tu espalda, estira. Sí, duele tu espalda, estira tu saco aquí delante un poco más. Quedate aquí, no necesitas hacer más. Pero quieres más no sensación con tus codos en el suelo o tu ombro. Cuando tu ombro es en el suelo, tu redilla naturalmente levanta, no pasa nada. Aprieta tu redilla hacia el centro. Pero un poco y poco, no empujar en las posturas. Cuidado con tu cuero. Y levanta. Y levanta. Y levanta. Go here to tobillo derecha, mantén tu camelo y tu izquierda tibiales juntas. con tu pie en el suelo. Siéntete en el suelo, con tus plantas juntos, tus plantas de tus pies juntos, y tus talones juntos con tus pubes. En esta posición, con tu ruido muy arriba, porque tu adductor es muy tensor, tu glúteo es muy tensor, necesitas flexibilidad en los rotatas externales, glúteos y de adductoras en esta posición. Entonces, sientete en el fíjima algo, quieres tu rodillas en línea con tu cadero, o, si no es posible, te vas bien en tu espelda, en supta, con ladrillos debajo de tus pies. Esta posición es bien también. Con adductoras empacan más flexibilidad, con mucha flexibilidad, manos a piezas, en este de la parte intimidad en inglés, hacia la parte intimidad en tu ruido. Manos a piezas mantén tu lumbar naturales, más choca de tu espelda en la pie. Vez. Vez. Baj con asana. Vez. 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 Con mucha flexibilidad con gente, si es posible poner tus vidas en el suelo, en esta posición puedes inclinarte aquí y ponerte frente en el suelo, pero antes esta es mejor para tu espalda si es posible poner tus vidas en el suelo. Coge tu rodillas con tus manos, con tus rodillas juntos. Levanta tus costes flotadas en tus rodillas, no aquí, más recta con tu espalda. Coge tu tríceps con tus manos, no en tus espalpas, con tus tríceps. Mantén esta posición, mueve tus talones hacia adelante. Después, relaja tu cuello completamente. Separate los hombros y tus rectas, no tensión en tu cuello. Flexión en tu tubillo, dedo gordos juntos, dedo gordos juntos. Explorando el culo del culo. Stand by andando con el espectro. En la próxima posición en tu espalda, quieres torsiflexión, torsiflexión, torsiflexión de tus músculos, de perennios. Estirá aquí. Tu embate en tu espalda, plantea tu tibio directo en tu músculo izquierdo y hacia tu tibio, flexión en tu tibio, pero estirá la parte intimida de tu tibio. Mantén esta posición en vez de tu ruido directo adelante, pegarte aquí, o si es posible, interlocka los dedos debajo, tu isca tibia izquierda o enfrente tu espalda, tu tibia izquierda. Muere tu ruido directo adelante todo el tiempo y tu ruido izquierda hacia tu hombro izquierda. Respira aquí. En esta posición estiramos tu glúteos y tu ruptas externales y tu ruido directo hacia tu piedra. Y tu latas fascia, tu firma madal, muy buena para tu espalda. Flexión tu tibio todo el tiempo, protege tu venía en tu tibio. Mantén tu sacro y el saldo. Mantén tu sacro y el saldo. Mantén tu sacro y el saldo. Siguiente punto. Cambio lados. Flexión tu tibio, estirá la parte intimida de tu tibio. Mantén tu ruido izquierda mueve aquí adelante. Mantén esta posición o cohespea tibiales o enfrente de tu tibio. Mantén tu ruido izquierda mueve aquí adelante. mueve tu boca de derecha, hace tu hombro derecha, un poco, no hace tu nariz, hace tu hombro derecha, estira hondo, sacro, tu espalda, tu todo espalda en el suelo, estira hacia atrás de tu cuello, y la barbilla abajo, no quieras estar, no es posible para ti, pon tu pie en el suelo, mojo aquí, tu cuello en una buena posición de aquí. Pienas arriba, brazos arriba, flexi onto tu dedos, estira together arriba, extensi onto muñecas, flexi onto muñecas, repite. Poco más rápido. Poco más rápido. Poco más rápido. Poco más rápido. La línea alta o segunda, pero tu pieza un poco más ancho de tu rodillas, entonces tu pieza es en biotapia internal. Versión de la parte interior de tu pieza debajo, en comparado al lumbar natural. No aquí, es un muy malo abito para gente. Aquí, lumbar natural. Prúbes y tu estrés de cadera en una línea paralelos con el suelo. Versión de la parte interior de tu pieza debajo, levanta tu cadera. Coge tu esterillo o con más flexibilidad, enchilada los dedos debajo tu espalda, estira tu codos, en comparado al lumbar natural, en comparado al lumbar. Entonces, no huesos de tu cuello en el suelo. No huesos de tu cervicales en el suelo. Mantén tu pies en posición, presión de tu pieza aquí delante, sin moverlos. Entonces, en esta acción, tu corazon la banca más, más extensión en tu parte fresco. Aprieta tu ladrillo, despeda ombro. Presión de tus manos debajo. Y relaja, separa tus manos. Un poco de veces, hacia esta, en tu sacro. No sé de el verbo, hacia esta. Pero arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien. Coge tu radias. Tira tu radias, hacia tu grido, en el mismo tiempo, presión de tu radias, hacia tu glante. So, y symmetrica. Acción. Radias hacia tu glante. En el mismo tiempo, tira tu radias, hacia tu grido. Cambiar. Presión de tu manos, hacia tu pies, y tu piernas, hacia tus manos. Y hacia tu rectus abdominales. Muy bien. Con los ríos debajo, tus piernas. En contra, tu lumbar natural. Me hable tu alma, por tus aciglantes. So, separa tus ombres y tus rectas. Y rota tu palmas. Y ya. Relaja. Tu todo cuerpo. Relaja las piernas, tu pies, tu nalgas, tu barriga. Relaja todo parte de tu cuerpo. Labios juntos, dientes separados. Cuidado. 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 Cuidado.